A petición del excontralor municipal Alberto Padilla Camacho, con el aval de quien era en ese momento la alcaldesa del municipio de León, Alberto Padilla Panista, Bárbara Botello Prista, el gobierno de León pagó a la empresa audiovisual Emotions Films la cantidad de 258 mil 680 pesos para hacer una aplicación, una aplicación para celulares, para tabletas, para comunicarse de forma electrónica y un sitio web también, esto se llamaba Denuncia al León, se trataba de que los ciudadanos tuvieran una vía fácil para poder presentar quejas ante la propia Contraloría. Sin embargo, después de esta inversión, la aplicación solo estuvo en servicio por 17 meses, con un resultado que más bien tiende al fracaso, porque las quejas que llegaron no fueron muchas. Con antelación, la empresa tuvo la certeza de que la Contraloría Municipal la contrataría para el servicio, es decir, que ya iban amarrados, pues emitió una factura dos semanas antes de que se firmara el convenio con la Administración Municipal. Menos de 700 personas utilizaron esta vía para quejarse en 17 meses, es un promedio muy, muy bajo si usted lo divide entre la cantidad de días y entre el costo también de la aplicación. Alfonsina Ávila realizó esta investigación de principio a fin, y bueno, está en la línea telefónica para no solo contarnos los detalles, sino también darnos a conocer algunas reacciones que ya se produjeron en el día de hoy en el Cabildo. Alfonsina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnaldo. Sí, como bien comentas, el municipio de León pagó a través de un contrato directo de adjudicación a la empresa de Motionfields 258 mil pesos por esta aplicación que ya no está funcionando. Incluso la Contraloría Municipal, que es encabezada el día de hoy por Esteban Ramírez, comentó que tuvieron la oportunidad de renovar las licencias de estas aplicaciones. Sin embargo, ellos consideraron que no era rentable, por lo que ahora utilizan la vía de Twitter, es decir, cualquier ciudadano puede hacer denuncias tomando una foto. Sin que les cueste nada como contratar un servicio de esta naturaleza, ¿no? Esos doscientos, casi sesenta mil pesos, doscientos sesenta. Así es, se ahorraron ese dinero y de hecho han reportado que en el mismo periodo que fue de enero del dos mil dieciséis, a la fecha, han tenido más de mil doscientas denuncias. Que ya superan las menos de setecientas de la aplicación. Estaba haciendo cuentas, diecisiete meses son quinientos días aproximadamente. Es un promedio de una, ni siquiera llega a una y media por día. Realmente para la velocidad de las comunicaciones electrónicas, esto es un auténtico ridículo. Así es, y bueno, haciendo como la división, cada denuncia tuvo un costo de trescientos treinta y cinco pesos. Yo creo que si andan pagando cien pesos por denuncia, juntas más, ¿eh? Sí, así es. El día de hoy, buscando reacciones sobre el tema, algunos miembros del ayuntamiento, como es el caso del síndico Carlos Mirina Plasencia, consideró que este tipo de obras, bueno, este tipo de contratos, se tienen que revisar y pues será ahora el contralor, Esteban Ramírez, que revise si este procedimiento se hizo de manera indicada. Y bueno, al... Bueno, pero además hay una cuestión adicional, Alfonsina. Si Beto Padilla, en lugar de estar cuidando todas las transacciones que hoy se detectan como irregulares o fraudulentas que hacían los diversos funcionarios de la administración Botello, pues a qué hora lo hacía si estaba preocupado por andar él mismo vendiendo contratos. Y además contratos que reciben el beneplácito de la alcaldesa, o sea, reciban su apoyo. Así es, estos eran avalados por la alcaldesa y por el secretario del ayuntamiento, bueno, Martín Ortiz. Y en este sentido, lo que comenta Carlos Mirina es que ellos, de alguna manera, él es el presidente de la Comisión de Hacienda y también del Comité de Adquisiciones y comenta que cuando ellos llegaron a la administración, se encontraron que habían varias listas de proveedores, no solo en la Dirección General de Recursos Materiales, sino también en tesorería. Y pues parecería que también en la Contraloría tenían puestos proveedores, ¿no? O sea, le entraban también al tema de... ¿Y quién es Emotion Films? Emotion Films es una proveedora de producción y audiovisuales... Pero hacer aplicaciones de Internet es otra cosa, ¿eh? Es contratada... Tiene contratos con el gobierno estatal y algunas instancias federales... O sea, el gobierno estatal panista, probablemente sea un proveedor más bien de la panista, ¿no? ¿No tenemos el dato de quién es el propietario, Alfonsina? Más panista, ¿mana? ¿No tenemos el dato de quién es el propietario? Sí, el propietario es de quien está inscrito el nombre, que es este... Lo tienes a la mano, si no, lo ubicamos después. Que es a quien se dirige el contrato. Y, bueno, lo que llama la atención de este tipo de contratos es que antes de que ya se firmara el convenio como tal... Sí. Ya se tenía la factura, incluso ya se tenía una... Esta empresa que evidentemente no se... A la que factura al municipio y no se dedica a la aplicación de tecnologías, que más bien es una casa productora de videos, contrata a su vez a otra empresa que se llama... Ah. ...Leon. O sea, hay un subcontrato. Ajá, subcontrata a esta empresa. Pero, a ver, ¿eres contralor? Tienes que cuidar que las cosas sean claras y transparentes. Y en lugar de contratar a un especialista, contratas a un intermediario. Así es. Y esto no tiene ninguna observación por la nueva administración de Héctor López Santillana. ¿Lo están protegiendo por ser también panista y cuate Luis Ernesto Ayala? Pues, lo que comentan varios regidores es que este tipo de contratos que no se habían publicado, al menos en la administración anterior, no se habían hecho públicos, es que sí debe de revisarlo la actual contraloría, sobre todo... Pues, todos coludos o todos rabones, ¿no? Así como persiguen a Pesquera. Y Héctor Jaime dice que le da mucho gusto que los metan a la cárcel y todo. Pues, si también el panista cometió irregularidades, que lo revisen. ¿O tiene sesgo partidista a esta situación? Pues, parecería que deberían de... Pues, de alguna manera, la contraloría solicita a la propia... Presidente de este servicio y... Pues, ¿quién revisa al contralor, no? Claro. Sí, sí, sí. No, además, si la presidencia le facilita hacer ciertas cosas, pues, favor con favor se paga. Ahora se explica uno por qué Beto Padilla no observaba, no observó el contrato de la basura, no observaba tantos temas que había en esa administración. Así es. De hecho, esos fueron algunos de los, como, pues, como cuestionamientos que al final comentaron algunos de los regidores y miembros del ayuntamiento que, pues, sí que fue deficiente de alguna manera y no fue lo que se esperaba el desempeño de Alberto Padilla al frente de la administración, de la contraloría, sobre todo cuando fue una administración prisa muy cuestionada por irregularidades que al final no se ejecutaron en procesos ni investigaciones, pues, efectivas. Visto los resultados hoy en día y la cantidad de señalamientos de las auditorías que hay sobre la administración de Botello, es evidente que el contralor no hizo su chamba. Digo, una cosa hubiera sido, pues, observó cosas y nadie le hizo caso, el ayuntamiento lo bateó, etcétera, pero no creo que Beto Padilla ni siquiera las observó. No, no las observó, o si las observó, las observó, pues, a medias y es algo que los propios, pues, panistas le han cuestionado e incluso el... Y ahora tiene un premio porque le dieron chamba en el Comité Estatal del PAN. Así es, actualmente tiene un cargo que es el secretario de Elección, lo que lo hace, pues, representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de... No me digas. ...al mismo tiempo es titular de la unidad de transparencia, de la cual todavía no ha cumplido con los requerimientos de ley. Bueno, pues, una joya, ¿no? Bueno, y el PAN que quiere combatir la corrupción barbarista también podría empezar por la propia. Bueno, muy bien. Alfonsina, hemos tenido comunicación con Alberto Padilla, hace rato habló aquí con Javier Bravo. Le ofrecíamos un espacio para venir a dar su versión de las cosas, a darnos respuesta a las preguntas que tendríamos que hacerle, pero parece que no, dice que solo lo quiere aclarar en cortito. Dijimos, bueno, ¿cómo en cortito? Pues, es público el tema, ¿no? Sí, sobre todo porque se ejerció recurso público y fue durante una función, un cargo público que él desempeñó. Exactamente. Vamos a estar atentos a lo que pase. Cuéntame las reacciones ya en el municipio sobre este tema. Coméntase ya que los panistas dicen que se debe investigar, ¿no? Sí, así es. Ellos sí opinan, al menos en el caso del síndico Carlos Medina y José Luis Manrique comentaron que sí se debe de revisar este tema y ahora pues tiene la tarea, el nuevo controlador. Aquí viene el nombre del director de Emotions Films, Jorge Omar Gómez Tavares. Así es, Jorge Omar Gómez Tavares, que ha tenido pues varias contrataciones en el gobierno del Estado, el poder legislativo, incluso en algunos municipios de extracción panista. Bueno, y como él no sabía hacer una aplicación para móviles, contrata a Dark Lion. Sí, que esta empresa, Dark Lion, marca una dirección que es sobre el Boulevard Campes 3, 101, local 105. Nosotros, el equipo de Estona Franca, fuimos a buscar las instalaciones de esta empresa. Sin embargo, en la plaza comercial, los administradores nos comentaron que nunca se ha establecido una empresa como tal y que no tienen conocimiento de que exista o que se haya establecido ahí, ¿no? Hablando de empresas fantasmas, ¿no? Sí, tiene. Ajá. Y bueno, cabe mencionar que la cotización que le hace esta empresa, que subcontrata a Emotion Field, que es Dark Lion, la cotización sale a nombre de Rigoberto Montes, que en su momento fue funcionario de la Contraloría cuando estuvo encabezada por Alberto Padilla y ahora, pues, bueno, hace un año fue director general del Parque Metropolitano. Rigoberto Montes Palomar. ¿Otro panista? Otro panista que salió en medio de cuestionamientos y por distintos, pues, diferencias con el Consejo Directivo del Parque y ahora Rigoberto Montes Palomares se encuentra actualmente como funcionario del sistema integrado del CIAP, de aso público, como Contralor Interno. Muy bien. Bueno, pues, el tema creo que seguirá teniendo algunas vertientes que exploraremos, Alfonsina, y bueno, pues, ojalá si Beto Padilla, Alberto Padilla se anima, aquí con mucho gusto lo esperamos y le damos un espacio para que nos diga cómo ve las cosas, por qué hizo lo que hizo, además de preguntarle también por qué cuidó tan mal los recursos públicos en la gestión de Bárbara Botello. Alfonsina, muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Saludos. Buenas tardes.